Con un gran danés, atrás del auto, hacemos algo, vos me mirás así como yo hago algo con el animal, no, no te miro, es de, o con él es, con menores, no, ¿entendés? O otra cosa peor, un cliente que atrás tenía al hijo durmiendo, un nene de 6 años, y me decía, no está dormido, no te vas a dormir, hacemos algo nosotros dos, nene duerme, no, querido. Esta es muy fogosa, me dijeron, alguna cosa que te haya pasado así, súper extraña o loca. Y salir con el padre y el hijo. El padre y el hijo. ¿Por qué son esas peleas? Porque faltan el respeto a las chicas. Están matetando a las travestis y acá las están defendiendo, por maltrato, uno de los chicos que las cuida a las travestis, las está defendiendo, bueno, acá se están re-golpeando. ¿Entendés? ¿Vos viste lo que es constitución? Sí. Bueno, las travestis se rogan, las travestis fuman Paco, las travestis son unos locos. Bueno, acá esto es Palermo, esto es VIP, o sea, lo que es callejero es VIP. Pero digo, la calle no es de nadie. No, la calle no es de nadie, pero así protegemos también a la gente. ¿De qué? Y de que empiecen a hablar mal de nosotras. ¿Por qué vamos a dejar que vengan a robar? A Zuma tenía que dar clases, porque yo iba a dar práctica. ¿Pero ibas como varón? Como varón, era muy mariquita. Claro.